Hola, soy Sam Meredith y están viendo Industry Catch-Up, con las principales noticias financieras en colaboración con Librate. Anthony Jenkins, director ejecutivo de Barclays, dejó su oficina por última vez tras una disputa con el consejo administrativo que dio lugar a su despido. Según varias fuentes, Jenkins perdió su empleo debido al escándalo Libor, aunque John McFarlane, vicepresidente del banco, había declarado que es necesario un nuevo conjunto de habilidades. Jenkins fue durante tres años el jefe de Barclays y estaba tratando de restaurar la reputación del banco en medio del escándalo de manipulación de la tasa Libor. Entretanto, McFarlane asumirá el papel de director ejecutivo hasta que encuentre un sustituto permanente. John McFarlane comentó, Aunque lamentablemente he tenido poco tiempo para trabajar con Anthony, respeto y apoyo la posición de la junta directiva de decidir que en este momento es necesario un cambio en el liderazgo. Esta semana bajaron aún más las acciones de KVB y Kulung Financial Group, cayendo 16% el miércoles, en medio de la venta masiva de acciones en China y Hong Kong. El nuevo precio de 0,76 dólares hongkoneses es el precio de cierre más bajo desde noviembre de 2014. El principal factor que contribuyó a la caída de las acciones de KVB fue la negativa de CITIC a aumentar su oferta de acciones, lo que muchos especuladores esperaban, así que muchos vendieron sus acciones. Irónicamente, el negocio de KVB con sede en Hong Kong tiene un desempeño muy bueno, a pesar de la volatilidad del mercado y durante ese periodo la empresa registró volúmenes record. Esta semana, Advanced Markets anunció que agregó a UBS AG como casa de broker prime. La noticia se produjo con la introducción de un nuevo acuerdo que tiene como objetivo ampliar la gama de casas de brokers disponibles a los traders usuarios de la plataforma de Advanced Markets. La plataforma Direct Market Access permite que los agentes del mercado de Forex hagan trading a precios transmitidos por más de 10 bancos de Forex en una estructura de mercado totalmente transparente y anónima. Anthony Brocco, presidente de Advanced Markets, dijo, estamos muy contentos de asociarnos con UBS, uno de los mejores bancos de la industria de Forex, lo que fortalecerá nuestra posición en el mercado. Esto es todo por hoy, pero sigan conectados al sitio de Educascopy TV para más actualizaciones y noticias financieras. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.